El paseo de la reforma, que bueno que está con nosotros y vamos a hablar de un tema de la Ciudad de México y que bueno que está con nosotros dos periodistas a los cuales admiramos, a los cuales seguimos mucho y hoy, hoy nos traen un tema, un tema que durante mucho tiempo no se quiso abordar yo recuerdo que con la administración de Miguel Ángel Mancera les daba como miedo decir o como que no les gustaba decir que en la Ciudad de México operaban los grupos del crimen organizado, los cárteles del crimen organizado está aquí con nosotros Sandra Romandía, usted la conoce, sabe de su trabajo en La Silla Rota periodista de investigación, está Antonio Nieto que son coautores de este libro Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver Sandra, Antonio muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy contentos de estar contigo aquí en Fórmula ¿Cómo estás Toño? Hola, buenos días Jaime, muy bien Oye, a ver, ¿cómo entrarle a Narco Ciudad de México? Hablan de varias cosas, hablan de la Barbie, de personajes que hemos escuchado en notas periodísticas y que tuvieron su impacto aquí en la Ciudad de México y que no lo sabíamos hasta que ustedes están armando esta historia Sí, pues mira Jaime, vimos la necesidad de contar qué es lo que está pasando en la Ciudad de México Yo creo que a todos nos empezó a tomar por sorpresa de un año para acá que empezara a haber personas muertas, descuartizados, algunas masacres cada vez más asesinatos y con más violencia, cobro de piso, etc. Y se nos hizo muy importante hacer una reflexión y decir ¿cómo podemos contar esto? Esto no pasó de un día a otro, ni por generación espontánea Entonces, es así como decidimos hacer con David Fuentes también Somos tres coautores, el libro Narco CDMX Una historia que parte de 10, 12 años hacia atrás y que cuenta cómo en la Ciudad de México se fueron conformando ciertos grupos se fueron instalando y fortaleciéndose y haciéndose cada vez más violentos por varios motivos, o sea, por impunidad porque se fueron haciendo de control de territorios por alianzas más fuertes con cárteles nacionales y por otros factores que el lector que compre el libro podrá entender y al final contar una historia completa que nos explique dónde estamos parados y sobre todo por qué Antonio, vemos en el libro la historia de cómo comienzan ustedes como periodistas y cómo armar esta secuencia de hechos que sucedieron en la Ciudad de México y darle un sentido Hace algunos años, más de 10, o al menos mínimo 10 años comenzamos a ver asesinatos de personas, de familias, de grupos porque se estaba haciendo una reconfiguración del crimen en la Ciudad de México ¿Qué nos puedes platicar de eso y qué trae el libro sobre eso? Sí, mira, Jaime, aquí es importante recalcar que cuando el cártel de los Beltrán Leiva se fractura empiezan a surgir diferentes grupos que se expanden en Guerrero, Morelo, Estado de México y, por supuesto, en la Ciudad de México Los primeros actos de violencia que, digamos, sacudieron a la capital fueron perpetrados por la mano con ojos un grupo que derivaba directamente de los Beltrán Leiva porque su líder, Oscar Osvaldo García Montoya era escolta personal de Arturo Beltrán Leiva quien vivía, por cierto, en el Pedregal Entonces, de ahí parte nuestro libro La primera historia de cómo se perpetra la primera masacre en el Ajusco Entonces, desde ahí se hace todo un recuento de los casos que el gobierno, las administraciones las dos administraciones pasadas no quisieron ver y que ahora el objetivo del libro es que le llegue a la administración nueva y que vean todo lo que no se hizo para que no lo repitan ¿Qué representa Tepito? Porque hablamos mucho de Tepito y de la unión Tepito y que Tepito ¿Qué pasa en Tepito? ¿Y qué significa Tepito para Narcos CDMX en este libro? Bueno, Tepito toma un papel muy protagónico en la historia de toda esta historia que estamos contando por una parte porque uno de los episodios más importantes uno de los capítulos es cuando la Barbie funda la unión de Tepito Lo que él hace es ir juntar a las familias y decirles a ver, ustedes tienen que tener una estructura mucho más fuerte más violenta y deshacerse de quienes no quieran entrar como en este nuevo sistema nosotros los proveemos y hacemos alianzas ¿Qué fue lo que pasó? Que Tepito por supuesto siempre ha sido un lugar donde se consigue droga todos sabemos que todo lo ilícito está ahí Piratería Piratería, todo pero lo que pasa es que Tepito se empieza a fortalecer con la fundación de la unión y pasa lo que no había pasado antes Tepito empieza a extender sus lazos a otras zonas de la ciudad entonces ya vemos que hay gente de la unión de Tepito cobrando piso vendiendo droga en relación con redes de trata etcétera en la Roma en la Condesa en Polanco en Insurgentes entonces es un personaje importante en sí el barrio de Tepito por los personajes que han salido de ahí por los líderes criminales que han salido de ahí por la idiosincrasia del lugar y por los tentáculos que ha podido poner sobre varios puntos que son muy importantes en la ciudad de gran consumo turísticos etcétera estamos platicando con Sandra Romandía y también con Antonio Nieto ellos son coautores de este libro Narco CDMX en uno de los capítulos son ocho o nueve capítulos ¿verdad? bueno son nueve capítulos nueve capítulos ¿verdad? en uno de ellos abordan el tema del cinturón que representa el Estado de México porque hemos visto que estas mafias del crimen ya están en Satélite ya están en Huizquilucan están en Esahualcóyotl están en Ecatepec ¿todo se tiene que ver como un como un mismo grupo o cómo se debe de observar esto Antonio? no, el Estado de México es digamos que también es una una plaza muy peleada tiene una extensión territorial importante con diferencias entre cada municipio incluso hay municipios que parecieran no ser conurbados están lejísimos están más pegados a Michoacán algunos entonces no lo que pasó en el Estado de México fue que se fracturó la familia Michoacana que era el grupo dominante y a partir de eso empieza una guerra por el Estado de México en el que evidentemente ante las acciones algunas de las autoridades la presencia de la Marina fueron replegando a los grupos a los cárteles nacionales hacia las periferias o hacia Hidalgo o hacia Querétaro o hacia Puebla y eso fue aprovechado por los grupos que ya estaban en la Ciudad de México como la Unión que entró por Naucalpan Tlanepantla Atizapán entonces con la misma forma de operar que acá que es entrar a los bares obligar a los gerentes obligar a los dueños obligar a los empleados a que trabajen con ellos entonces digamos que también hay un foco de alerta ahí en el Estado de México que es digamos un monstruo muy difícil de controlar también porque no recibe la misma atención que la Ciudad de México en el Estado de México hemos visto masacres ejecuciones en Lubianos por ejemplo hubo 22 y ese caso como que se echó por debajo de la alfombra un poquito se barrió y esa es la problemática que vive actualmente la entidad de donde surgió el pasado presidente a ver cuando vemos y cuando leemos este libro leemos el prólogo de Héctor de Mauleón Héctor de Mauleón es un periodista lo hemos platicado con él en este espacio informativo tiene una columna muy seguida en el Universal si hay alguien que conoce la Ciudad de México y si hay alguien que conoce el tema publiciaco en la Ciudad de México es Héctor de Mauleón invitarlo a él al prólogo que representa Sandra pues parece muy importante porque creo que es una de las voces autorizadas para hablar del tema no hay un libro sobre el narco en la Ciudad de México parece mentira exactamente y pocos periodistas abordan el tema y sobre todo con una como digamos capacidad de reflexión como Héctor de Mauleón con una capacidad de investigación también y nos parecía como muy importante incluirlo fue muy fácil fue casi como de manera natural ponernos a platicar del tema y invitarlo de pronto pues que ya fuera parte de Narcos CDMX ¿qué pasa con las autoridades? ¿qué ha pasado? o sea ¿dónde han volteado las autoridades? en la Ciudad de México las actuales estamos esperando que algún tipo de señales de vida ¿no? porque es importante que esto aunque nos referimos a las administraciones pasadas pues exista también una una estrategia por parte de las nuevas no nos han comunicado vaya no nos han contactado ha sido un poco de cerrazón en ese sentido no sabemos exactamente en qué están pensando no sabemos exactamente si tienen algún plan entonces nos gustaría que con esto así que sacudirlos un poco agarrarlos de los hombros por hablar metafóricamente y agarrarlos ¿qué va a pasar? que den un poco de voz Sandra además Sandra Romandía además el narcotráfico que es como empieza esta esta historia en donde se basa este libro se ramifica las bandas del crimen organizado se ramifican la trata de personas extorsión y de ahí pues hasta donde te alcance es que yo creo que eso es lo más grave o sea drogas siempre han circulado narcos siempre ha habido de alguna manera pero cuando los grupos se hacen fuertes violentos y se empiezan a meter a otros ilícitos que le empiezan a oler a la gente la que nos está escuchando ahorita el vendedor que ahorita tiene que pagar cinco mil pesos semanales mensuales en su puesto el dueño de un antro gerente incluso que está expuesto y obligado a vender drogas en el bar que atiende incluso le imponen hasta personal él va a ser tu jefe de seguridad claro oye no va a ser tu jefe de seguridad amigo claro y tienen gente metida en el baño y tienen gente metida cerca de las cajas registradoras y vigilando que seguramente no duerme tan tranquilo todos esos que a lo mejor nos están escuchando que a lo mejor tienen una relación así con el crimen digamos como víctimas es una de las razones de ser de por qué contar esto y por qué encender la alerta de que es importante ponerle atención porque esto ya está pegando a la gente hay muchos tipos de él si me permites Jaime en la cuestión de trata de personas hay en el 2017 fueron asesinadas siete mujeres extranjeras la mayoría de ellas por lo menos seis había una relación digamos muy cercana con estos grupos extorsivos que les pedían oye necesito que de tus ganancias en el sexo servicio me des una parte si no te voy a obligar a vender droga entonces aquí la cuestión es de que también son personas de origen extranjero vulnerables en situación totalmente vulnerable que no han recibido tampoco la atención debida de las autoridades pues Antonio Antonio Nieto de Sandra Romandía Narco CDMX el monstruo que nadie quiere ver el prólogo de Héctor de Marbulón Grijalbo ¿ya está a la venta? ya está a la venta en todas las librerías y el 10 de abril en la Fundación Elenia Poniatowska a las siete de la tarde es la presentación 10 de abril ¿quién lo va a presentar? Héctor de Marbulón y vamos a estar los autores y Juan Carlos que es nuestro editor en Grijalbo perfecto pues felicidades y es un tema también donde se tiene que tener pues mucho valor ¿no? para entrarle en una ciudad y en un tema que sin duda sin duda pues levanta levanta mucho mucha polvareda gracias Sandra gracias Antonio que estén muy bien y felicidades gracias mucho éxito saludos a tu hora de escuchas en su fin de semana vamos a pausa volvemos gracias